Más viene la fiesta de la Anuquía A todos mósos hinche de alegría La mujer nunca manca de su taría Porque hay encombe a Anuquía La mujer nunca manca de su taría Porque hay encombe a Anuquía Los hazmón hay en este ilusio día Nuestra ronza es tan grande barraganía Y siempre Dios nos acotraremos Y al Dios grande siempre bendiremos La mujer nunca manca de su taría Porque hay encombe a Anuquía Mi placería es para las criaturas Cuando empiezan a recibir tu furias Los tan hermosos yuquéticos del Padre Con las tan luces rezas de la madre La mujer nunca manca de su taría Porque hay encombe a Anuquía El yo nos salvo de tanta grande dolor Es ella siempre nuestro grande salvador Nunca no tengamos mal ni a sinura La mujer nunca manca de su taría Que hay encombe a Anuquía La mujer nunca manca de su taría La mujer nunca manca de su taría La mujer nunca manca de su taría ¡Gracias!